Vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de junio de 2020. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se continúa con la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento. En la pista central siguen los trabajos de tendido de concreto. En calles de rodaje y plataformas, se continúa con el tendido de la capa de concreto magro y de concreto MR-51. En la base aérea militar número 1, se realiza la excavación del patio de honor, excavación de cepas y armado de acero, construcción de muros en la comandancia, colocación de simbra para losa de azotea y el colado de trave en el comedor. En la construcción del complejo de instalaciones de la 37 Zona Militar, se llevan a cabo los trabajos de colocación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, ductería para instalaciones eléctricas, habilitado de simbra y acero, colado de losas, columnas y colocación de muros. En la unidad habitacional militar, se continúa con la construcción de muros de mampostería, así como ductería en las instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitaria. En los edificios, se realiza el aplanado de muros interiores y exteriores, así como la colocación de recubrimientos cerámicos. En la interconexión vial Tram-Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, la excavación en carriles de ambos cuerpos para extraer material inestable en la zona sur del proyecto, y los trabajos de habilitado de acero para la construcción de los muros que integran los diferentes pasos a desnivel. A la fecha, se han generado 28.183 empleos civiles. Faltan 637 días de construcción. Gobierno de México Hoy es 19 de junio, viernes. Estamos en la cimentación de la planta coquizadora, justamente donde se va a soportar de los equipos más pesados que tiene la refinería. Ve el reporte de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!